Buenos días, chiquitos. Buenos días. Es lunes, Monday, para los ingleses y para los americanos, para los que hablan inglés. Hace ya un año, hemos pasado un año, en el que entramos en esta nueva fase de paranoia, control, controlados, controlando, que va dejándose cualitas en las personas de manera, como si fuese una semilla, una semilla que parece que no crece y que va creciendo cada día más. Ya sabemos, por el tiempo pasado, una serie de cosas que han ido ocurriendo en las personas, muchas personas, yo creo que en la gran mayoría de las personas, de los procesos de desconocimiento, de miedo, de pesar, de convertirte en burbuja, de dejar de ver al otro, de no querer ver al otro, de las mascarillas, más crisis de todo tipo, sociales, humanitarias y económicas. En este ámbito, y este año en particular, aunque ya veníamos con un caminito haciendo, en el que mucha gente acudíamos a buscar respuestas o a encontrar nuestras respuestas personales, que éramos incapaces de encontrarlas antes por vías naturales, como era el pensar, el pensar, el pararse, el pensar, el por qué hago esto, el por qué hago lo otro, qué consecuencias trae este y qué consecuencias trae lo otro, este año ha venido y ha traído, pues yo creo que son regalos, regalos de conocimiento, regalos de preguntarse, como consecuencia de ponernos a todos contra la pared, de alguna manera. Por qué hacemos estas cosas, por qué hacemos las otras, cómo actuamos, por qué reaccionamos, qué quiero hacer con mi vida, por qué he aceptado el sí tantas veces, el no, cómo me relaciono con los demás, cuáles son mis valores, mis principios, qué es la certeza y la seguridad, que la dábamos por hecha, qué sigue siendo la certeza y la seguridad. Entonces quiero compartir con vosotros una pequeña revisión del estado, que es un estado que parece que es material, pero también tiene componentes no materiales, donde se actúa y se nos cuentan cosas como si fuéramos a veces niños de 10 años, de 12 años, que no tenemos la capacidad de elegir ni de pensar. Además, con el paso del tiempo cada vez se nos, de alguna manera, se nos coarta más, de manera inducida, de manera con vericuetos, entrando por lados que nos parecen como razonables y son casi diabólicos, la capacidad de expresarnos y de decir lo que pensamos. No estoy hablando de decir lo que pensamos de una manera brutal, con insultos, no, 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 de la libertad de pensar y de elegir, de saber que cuanto más dependencias tenemos, que cuanto más nos dejamos amedrentar por el sistema o por lo que sea, el igual que sea económico, político, incluso espiritual, porque en el mundo del coaching y de la meditación, efectivamente, también hay sistemas de control, aunque parezca mentira, y es la libertad de cada uno la que nos obliga a decidir. De hecho, esta semana, en un libro que tengo aquí de Krishnamurti, leí una cosa que me pareció fascinante, que tenía que ver con el deseo y con el desapego. Y os lo quiero compartir porque me parece que es la primera vez que oigo a alguien que se hace las preguntas de qué hacemos aquí, por qué hacemos esto, cómo somos, cómo los aceptamos, que se atreve a exponer de una manera clara lo que del lado espiritual, metafísico, que ni siquiera tenemos refuelto el físico y ya nos queremos hacer expertos en el metafísico o en el espiritual, dice casi nadie, que tiene que ver con el deseo y con el desapego. Entonces, lo voy a buscar porque me pareció algo fascinante. Ya sabemos que los maestros religiosos, algunos, muchos y otros, dicen que no debemos tener deseos, que debemos cultivar el desapego, estar libres del deseo, lo cual es realmente absurdo, porque el deseo debe comprenderse y no destruirse. Si destruye el deseo, puede que destruya la vida misma. Si pervierte el deseo, lo moldea, lo controla, lo domina, lo reprime, puede que esté destruyendo algo extraordinariamente hermoso. Y con esta frase de Krishnamurti, pongo el libro para que lo veáis, el libro de la vida, Krishnamurti, Meditaciones Diarias, pues quiero empezar a hacer una revisión de cositas que nos pasan, que nos van a pasar más porque el sistema nuevo este se ha instalado como tal y que quiero que revisemos juntos. Por ejemplo, uno, empezamos, manipular los instintos básicos. Manipular los instintos básicos hoy en día es manipular la certeza de la economía, el miedo, el no tengo, me voy a quedar sin nada, sin trabajo, qué voy a hacer con mi familia. Y también existe en el otro lado, en el campo, el manipular esos miedos. Vosotros sabéis que cuando hay miedo o crisis atómicas, el ser humano, por naturaleza, no guste o no le guste a algunos, tiende a buscar las respuestas en el más allá. Llámese fe, llámese creencias. Yo me considero una persona de mucha fe y de creencias, cosas que son mías personales, que no tengo por qué hacerlas públicas. Un día igual, si me agarro, las hago, en las que fundamento muchas cosas y que me hacen revisar. En crisis y en no crisis. Pero es en tiempos de crisis cuando la gente se refugia en las creencias de todo tipo. Y es ahí, en ese campo, donde muchos de los no materiales tienen la siembra hecha. Ahora luego revisaremos el tema del desapego. ¿Cómo veo yo el desapego? Cuando nos lo cuentan desde un lugar que para mí no es el correcto. Entonces, manipular los instintos básicos, como el miedo, la necesidad, la carencia. ¿Qué va a ser de mi vida? El colegio, los niños que no van al colegio y que se han quedado este año sin ir al colegio. ¿Y qué ha supuesto eso? El efecto burbuja. ¿Cómo nos afecta? La manipulación de eso desde un lugar, tanto práctico-material como desde un lugar, llamémoslo no solamente espiritual, sino coaching motivacional o psicología positiva o lo que queráis. El uso de que tengo un campo altísimo aquí de negocio para aprovecharme y contarle a la gente cualquier cosa a menos que se pregunten. Porque es tan sencillo como antes y ahora y después, pero sobre todo ahora, preguntarnos qué hemos hecho con nuestra vida. ¿Qué hemos entregado a cambio? ¿Qué deudas hemos tenido? ¿Cuántas deudas tenemos pensando que esto no tenía fin? ¿Qué ocurre cuando yo a un hijo le intensifico la educación, la formación, el respeto, pero por mi sistema laboral de trabajo yo no veo a mi hijo o a mis hijos o a mis hijas, lo que queráis, la relación de pareja? ¿Qué ocurre cuando no me soporto, no me aguanto, necesito escapes para salir? ¿Qué ocurre cuando estoy actuando y no estoy haciendo el bien porque mi bien es prioritario por encima de los demás? Esto es una ley natural, no es que sea mal ni bien. Es que es una ley natural, pero conviene que no la preguntemos. Sobre todo para cuando en el futuro se nos llena la boca y el espíritu de nosotros hacemos por, nosotros damos, no sé, todas estas cosas, gobiernos, empresas, estados, emplear lo que nosotros nos dé la gana, se nos llene la boca, que seamos capaces de ver cuál fue nuestra primera decisión, nuestra intención, y en realidad lo que viene después. Entonces, primero, manipular los instintos básicos. La vigilancia, el miedo y la seguridad. El miedo usado para ampliar la vigilancia. El miedo que nos ha traído este año, como años atrás nos trajeron otras cosas, actos terroristas, guerras, sobre todo actos terroristas, pero sobre todo ahora, en el año COVID, donde seguimos sin saber si esto es artificial, seguimos sin saber si esto es real, seguimos, bueno, seguimos sin saber nada. Seguimos sin saber cosas tan increíbles como si la vacuna de AstraZeneca es buena o no es buena. Seguimos así. La misma ciencia que dirige, que quiere dirigir el pensamiento de las personas, es incapaz de tomar decisiones por países occidentales, desarrollados con mucha ciencia y con mucha física, con mucha química, de decidir si esto es correcto o no, y por qué en Alemania no, y por qué en España sí. O X, me da igual. No estoy señalando a ningún país. La vigilancia, el miedo y la seguridad. ¿Cómo para protegernos se usa el miedo? El miedo a morir, ¿El miedo a qué? Es que los niños pequeños eran súper contagiadores y iban a matar a la población mundial de abuelitos. Abuelitos, personas, abuelos, sí, abuelo me refiero a gente mayor que tiene hijos y tiene nietos, que lleva un año sin ver a sus nietos, o seis meses, siete meses. La vigilancia y el miedo, cuando tú, por ejemplo, si tenías un perrito, tenías más derechos. El perrito tenía más derechos que un humano a salir a pasear, o que los niños. Y no pasaba nada. No pasaba nada. El miedo. El miedo del vecino. El miedo del vecino que observa, porque está aburrido en su casa, si tú has salido una vez o dos veces y llamaba, porque eso afectaba a la futura vida suya, el miedo. Y así, un día, otro día, otro día, añadido con otras fuentes, como pueden ser los medios de comunicación, de manera diaria y cotidiana, ni una sola noticia buena. Y seguimos. Y ya vamos por la cuarta ola, machacándonos. Pero esto es el pensar. Yo entiendo que, de hecho, a mí me pasó un tiempo de alerta, de reconocimiento de qué estaba pasando, de protección, de alerta. Pero de miedo no. De miedo no. Y luego estas cosas tan comunes del ser humano, que se protege siempre a sí mismo, lo primero, que es el que tiene la certeza de que va a seguir cobrando porque es un funcionario, porque trabaja en su casa, no tiene problema de aislarse, más allá de que le genere temas psicológicos peculiares, como es la convivencia, o no puedo salir a un restaurante o viajar. Pero ellos felices. Sobre todo en gente mayor, ellos felices y tranquilos. Mientras que la gente que tiene que ganarse la vida porque no le queda otro, no solamente, no penséis que estoy hablando de México, de Brasil, de Filipinas, de la India, en España, en Europa, hay mucha gente que tiene que salir todos los días también a lo mismo. A lo mismo. A lo mismo. Entonces la vida se ve de otra manera. Y yo entiendo estas peculiaridades de que cuando uno habla así, pues si a alguien se le ha muerto un familiar, pues esté en un estado de tristeza, de miedo, de hasta de rencor. Lo entiendo. Pero eso no es una justificación para que nos haya metido el miedo. Entonces, seguimos. Controlar el cerebro y nuestros pensamientos. ¿Cómo? Con el machaque diario, tanto de redes sociales como de conspiranoia, como los mismos actos que han hecho los gobiernos. En todos los países no hay ninguno que se haya salvado. Controlar nuestros cerebros a través de pam, 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 repetir, 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 repetir. Y al final al mes... Y esto es la parte así como más dramática, pero si lo ponemos en opciones de compra, en las compras, en un mismo Amazon o donde queráis, ¿cómo empiezan a meterte una cosita, una, dos, tres, cuatro, cinco, todos los meses, todos los meses, hasta que llega el mes dos, tú no te acuerdas de que eso fue una inducción y tú acabas comprando. Y lo mismo con las ideas, y lo mismo con las ideas, una tras otra, percutiendo en nuestra cabecita, una tras otra, porque nosotros hemos optado, o mucha gente ha optado, por seguir viendo noticias de manera machacona, una hora tras otra. Y ni una os aseguro que es buena, ni eran buenas antes y ahora son peor, porque tanto los gobiernos como los medios de comunicación descubrieron el pod de Asterix, donde sabían que a partir de ahí la atención iba a aumentar, la publicidad iba a aumentar y ya a niveles más estratosféricos sabían que el control y el miedo iba a ser la manera de tenerlos a todos controlados y evitar el pensamiento. La neurotecnología y sus usos posibles. La neurociencia es magnífica, igual que internet. El uso de la neurociencia para controlar al ser humano o del neuromarketing, para que compremos más y más y más sin ser consciente de ellos, no es saludable. El internet, internet es genial. El uso de internet, de los metadatas que hace Google, Facebook, no es sano. El uso que hacen los gobiernos para vigilar las redes sociales a sus ciudadanos, sí, sí, en algunos momentos, para controlar sus opiniones y sus críticas a los gobiernos, no es sano. Y aquí no se salva nadie, ni los países comunistas o tiránicos, ni los países democráticos. Porque a Trump se le paró, pero no se le paró a Maduro, no se le paró a China, no se le paró a China. Entonces es como un arma de doble filo. Se le para a la ultraderecha y no se le para y cierra en cuentas a la ultraizquierda. La neurotecnología y sus usos posibles. El lenguaje impuesto y condicionado por la inteligencia artificial o la arquitectura del lenguaje, que se llama así, arquitectura del lenguaje. El desarrollo de inteligencias artificiales para condicionar nuestros lenguajes. El uso de mecanismos como books, chatbooks, donde no son personas, sino que es un aprendizaje total que va aprendiendo hasta de las cosas negativas que cuentas. Porque ya, por lo visto, no puede haber una persona atendiendo al público, en general, con todo lo que eso significa en el uso del lenguaje. Existir o dejar de existir a través del entretenimiento. En los tiempos de esta COVID, Netflix aumentó en un 500%. El consumo en Amazon aumentó. Estar entretenidos, muy entretenidos. Miedo y entretenimiento. Es clave. ¿Para qué? Para no tener que pensar. Porque ¿para qué voy a pensar si es que ya me pesa todo? Si es que me pesa todo, no quiero más. Entonces es muy fácil tomarse la pastillita, que puede ser la pastillita. Puede ser otras cositas también. Puede ser un Netflix. Puede ser lo que te dé la gana. Cualquier cosa menos pensar. Porque lo que no queremos es pensar en nuestras decisiones, en nuestros actos, en los desafíos que tenemos que enfrentar a día de hoy. Pero es que ya los teníamos de atrás. Me voy a hacer una clase de yoga para que a ver si me relajas. Sí, sí, vale, perfecto. Te puedes relajar hasta pegar un cohete. Porque, perdonadme, pero es que es así. Es más. Me dan a elegir entre pegar un cohete y me ha conseguido un cohete. Y sí. Hacer el amor relaja también mucho. Pero, ¿para qué? ¿Para qué? Digas alguna conclusión. Simplemente has parado un estado de angustia que tenías. Y al ratito sigues igual. Te vas a la clase de meditación, al curso de no sé qué. Y sigues sin pensar igual porque te andas al manual de los 10 pasitos. ¿De cómo sentarte para meditar? ¿De cuántas veces tienes que inhalar por la nariz y exhalar por la boca? De nuevo, otra vez, nos vamos hacia el exterior. Y cada sistema tiene su componenda. Hay gente buenísima dando cursos de todo tipo. Hay gente fantástica, pero muchísima. Muchísima. Lo que ocurre es que nosotros no queremos escuchar. No queremos escuchar. Queremos escuchar el decálogo. Y salir a la calle y salir igual de mandanga. Igual de mandangas. Existir o dejar de existir. Condicionados a través de los sentidos. Totalmente. La ira, el control, el refugio, la pasión, patria o muerte. Economía a economía de mi bandera, mi ejército. Viva la legión. Viva la legión. No tenemos, pero la comunidad al lado tiene. El inglés tiene vacunas, pero nosotros no tenemos vacunas porque hay una conspiración contra las vacunas. O sea, cualquier cosa menos ser responsables. Pero no solamente a título individual, sino a título institucional. Yo recuerdo no hace mucho este mes que oía el señor este Bezos de la OMS y al Papa hablar de el reparto desigual de vacunas que estaba ocurriendo en el mundo y que había países que no tenían vacunas. Y resulta que Europa es el continente del mundo donde menos se está vacunando. Porque no sabemos por qué misterio. No tenemos vacunas. No hablemos ya de las vacunas que dan trombosis. Es todo una locura. Todo una locura. Todo una locura. Los sentimientos, las emociones. Me quedo en mi casa tres meses encerrada y no salgo ni veo a nadie. ¿Pero vosotros creéis por un momento que eso no va a tener efecto en las personas? ¿En el futuro? ¿Cercano? Enseñarte a pensar a través de la inducción, la constancia y la repetición. Hasta el hasta cansancio de informaciones. Hasta que te entregas la manipulación. El rebelde es el que no acepta. La palabra rebelde la inventa el que no quiere ser cuestionado. Y tiene una connotación agresiva. Siempre es agresiva. No hay diálogo. No puede haber diálogo. No puede haber libertad. Si un gobierno persigue a gente que está en contra de lo que está haciendo el gobierno y lo persigue y lo arrincona y le borra cosas, esos son rebeldes. O de izquierdas o de derechas. Son rebeldes. Quieren quitar el sistema. No. Lo que quieren es tener su libertad. Siempre dentro de parámetros lógicos. ¿Qué no es un parámetro lógico? ¿Qué no es un parámetro lógico? Es propio en las casas de la gente que tiene dos casas. No, no es un parámetro lógico. Borren todos las cosas que han dicho que no están de acuerdo de cuando habla Sánchez a Narve o Ayuso. Pues no, no es un parámetro lógico. No lo es. No lo es. No lo es. Si el nazismo era nazismo, el comunismo es comunismo. Y si los dos son asesinos, son asesinos. No son parámetros lógicos. Si el Papa habla de igualdad en un mundo de igualdad y señala a Occidente que es el lugar más igualitario del mundo y resulta que es una institución que es teocrática, que es una teocracia, dándole cienes de democracia a los ciudadanos, pues no es lógico. Una institución que es antifamilia, que ellos, los gobernantes y toda la cadenita que va después, no pueden casarse ni tener hijos. Donde las mujeres no pueden dar la comunión. O no pueden ser sacerdotas. No pueden ser papas. No pueden ser cardenales. Entonces, no es lógico. Pero hablamos de cosas muy grandes. No hablemos ya de otras religiones, que es lo mismo. Entonces, el mundo espiritual, entre comillas, se toca con el mundo material todos los días. Todos los días. Recuerda haber visto un documental de la BBC de Leonardo da Vinci, donde un profesor de arte reúne a 20 niños en un colegio. 20 niños entre 8 y 10 años. Y le pone una foto de la sagrada cena de Leonardo da Vinci. Y dice cuántas personas hay ahí. De los 20 niños, 15 dijeron que allá había una mujer. Pero venían sin condicionar. Venían limpios. Porque existe, en el documental sale, expertos en arte de Leonardo confirmando y reconfirmando que eso es un hombre y que se llama San Juan. y que es un hombre. Entonces, tú miras y miras y miras y dices, bueno, ya me estás haciendo hasta dudar. Yo creo que es más mujer que hombre. Y de iglesia ya ni hablamos. Hasta esos puntos de estulticia y de control llegamos de cosas grandes. De los expertos que ven lo que no ven y coge a esos niños limpios, sin afectar, que no saben ni quién es Leonardo, ni Leonardo, ni María Magdalena y habla y dice, ahí hay una mujer más claro que el agua. Pero seguimos sin verla. Seguimos sin verla. Porque claro, los doce apóstoles eran dos apóstoles y la mujer no era. Y Cristo no se comió un quico en su vida. Vaya por Dios. La renuncia a la sexualidad. Pero si la sexualidad es un regalo que nos ha hecho Dios, amiguetes, la naturaleza divina para reproducirse y también ha venido el caso humano para disfrutarlo. Pero resulta que las grandes religiones son asexualidad. Porque parece ser que es el pecado. Entonces dicen, bueno, claro, es como internet. Si lo utilizan mal, pues oye, te puede pasar cosas. Pero es lo mismo. ¿Por qué renunciar a la sexualidad? ¿Por qué los que nos hablan de sexualidad y de familia son antifamilia? No permiten que se casen entre ellas. Bueno, cosas de esas. Revisiones que estamos haciendo. Los datos compulsivos de la hora. La vigilancia física. Los vigilantes sociales y de la red. La ciberinteligencia. El psicogobierno. Los datos que emitimos diariamente nosotros de nuestras cosas que ya no somos ni conscientes. La serie documental que salió en Netflix donde hablan gente como gente que fue fundadora de Instagram y otros donde a sus hijos les niegan el acceso a las redes sociales porque ellos fueron los que crearon las redes sociales y saben de primera mano qué ocurre. Y cómo estamos hablando datos de todo tipo. De conducta, de posición, de geografía, de gustos. Todo tipo de gustos. Y no nos importa en este sedamiento totalitario que tenemos del cual nos quejamos muchas veces y que somos incapaces de parar. De parar. Porque no tenemos tiempo para pensar. Lo que nos falta es tiempo. No sabemos crear tiempo. No sabemos parar el tiempo. No sabemos sumar tiempo. Lo que el tiempo tiene es que nos falta siempre. Y el tiempo es la gran dictadura. La gran dictadura. El tecnopopulismo y el totalitarismo democrático. ¿Cómo las democracias en este año se han aprovechado de lo que ha ocurrido con el COVID para tomar control de la población? ¿Y cómo seguimos aceptando China? Y estamos felices porque China parece ser el único país que ha salido del COVID sano y que su vacuna no se cuestiona. Igual que la rusa. Resulta que no tienen casos de trombosis en la vacuna china. No tienen casos de trombosis en la vacuna rusa. Están todos los casos por aquí. En Europa. Y tienen vacunas para todos. Y si es así el caso ¿por qué Europa no le pide a los chinos que le vendan vacunas? Ah, no por ideología. Porque la vacuna lleva una minibomba dentro que va a saber hasta cuándo vamos a ir al baño. ¿Por qué? ¿Cuál es la historia? Pero no. Nos quejamos de que la economía no funciona. Yo ya me contaba un amigo que se quería dar de alta para hacerse autónomo y tuvo que hacerse un proceso de una cosa digital y que le dieron para dos semanas. La cita. ¿Esa es la urgencia que tiene el Estado para crear gente que empiece a pagar? Porque lo que haces es empezar a pagar. ¿Dos semanas? ¿Dos semanas? ¿No puede ser mañana? ¿No puede ser hoy por la tarde? No. Claro. Europa se ha convertido en una máquina burocrática burrocrática de control del ciudadano de legislar de controlarnos con una eficiencia cero. Eficiencia de vida eficiencia de gestión de vida pero claro todavía hay un disimulo porque la sanidad pues relativamente gratis tenemos acceso nos apoyamos en los abuelitos en los papás es barato tenemos sol pero pensar pensar no pensamos mucho el apego los apegos y el desapego que nos cuentan el apego y los apegos y los desapegos pues sí el apego el apego puede ser de muchos tipos yo estoy apegado a la alegría me encanta la alegría estoy apegado al amor también está apegado a otras cosas antes que no me gustaban a la ira al cabrero constante al autosabotaje a aceptar cosas que no quería a tipos de relaciones dolorosas de muchos apegos pero ahora vamos a analizar un poquito el apego y el desapego está mal que yo quiera a mi familia está mal que yo cuide de ella claro en todo el exceso lo que he explicado antes internet es fantástico si lo utilizas como facebook pues lo que tienes es una cartaña controladora pues sí pero resulta que ahora te salen las instituciones religiosas espirituales meditativas fundadoras del ser humano donde existen escalas de nivel energético iluminado illuminati y supra illuminati que te habla del desapego a tu familia a tus bienes materiales y acaban fundando la comunidad del chorro donde están todos juntos institucionalizados de la misma manera que en la vida material y te hablan del desapego o sea tú te desapegas de los tuyos de tus cosas y conductas habituales y no te olvides de la materia y te vienes aquí y de paso nos das un dinerito porque si no no hemos descubierto todavía cómo vivir del aire y nosotros te decimos lo que tenemos lo que tienes que hacer el desapego y yo paso de aceptar a un padre a un jefe a un general a un político decir no lo quiero y paso a mamarme a un señor que tiene toda su historia de vida que tiene todo su derecho perfectamente que me dice lo que es lo correcto y lo que no es correcto porque alguien del grupo lo ha puesto ahí arriba o el mismo tiene tanto magnetismo que ha llegado a la conclusión de que es el epicentro del universo y tienes A B C 34 sistemas meditativos y de búsqueda del interior y del nirvana que cada uno te cuenta lo mismo en una tierra herráquea de 7000 habitantes que pertenece a un universo galáctrico donde debe de haber mil millones de planetas y cada uno se quiere apoderar sutilmente de lo que es lo correcto porque resulta que tú puedes ser de todas las religiones que tú quieras no pasa nada más o menos pero cada uno defiende su tema y según qué temas entramos o no entramos y el apego me lo da para mí esto es como un vídeo que me enviaron el otro día un señor que no se hiciera un científico que se dejó de ser científico y que dentro de la vida espiritual y en el vídeo que estoy viendo que lo cuenta él porque a todos les da por ponerse togas y collares es una cosa increíble o sea a los modernos de ahora les da por la ropa pero a estos también les da por la ropa hay todo un mundo de la ropa espiritual los cojines bueno yo tengo uno mira os lo enseño tengo uno que me encanta tengo dos este y un naranja que también hay que comprar cosas de esas pero vamos a ver tronquiz y el señor cuando acaba de está ofreciendo un curso en un lugar en Acapulco no sé dónde un lugar espectacular bueno o sea llegas ahí y has visto a Dios te lo digo así de claro llegas ahí y entonces cuando acaba dice no porque la motivación no es tan meso económica y hay que buscar otros mecanismos entonces se acaba el curso valía 3.000 pavos y entonces yo pregunto pero vamos a ver pero qué necesidad qué necesidad hay de tratar el dinero o la materia o la abundancia con esa displicencia cuando tú estás hablando de que te desprendes del dinero no te importa pero tú cobras 3.000 pavos pues entonces te pagamos con aire con presencia divina el maná el maná proveerá la misma conducta bancaria gañana que ha tenido la banca y el gran capital con el ciudadano con la subprime existe y existirá con estos cuentacuentos que te hablan del desapego a la materia al dinero a lo que tú quieras pero que ellos acaban diciendo que paga 3.000 pavos que yo no tengo nada en contra de pagar los 3.000 pavos que los pago más a gusto que Dios y más en ese sitio más a gusto que Dios pero qué necesidad hay de meter esa coletilla jaimitesca todo el tiempo igual todo el tiempo igual y este año da para mucho para mucho para mucho pensar para mucho actuar para mucho para mucho sacar y seguimos la ilusión transformada en ilusionismo a través del sacrificio las expectativas del futuro el consumo el miedo y la seguridad yo quisiera saber ahora en una pregunta genérica cuánta gente en el mundo bueno no sé todos los que están trabajando y trabajando ven un futuro con una economía favorable como tal tú te la puedes crear estamos en crearla pero nosotros tenemos que ser los empoderados los dueños empoderados la palabra un poco así jaimitesca los dueños de nuestros actos y nuestras decisiones atraemos lo que queremos decidimos si yo me quiero pedir una hipoteca de 40 años para una casa y la dejo abierta porque pienso que en 40 años no solo no va a cambiar el mundo sino que va a estar mucho mejor y que va a bajar los impuestos pues ole tú cojones tronco seguramente no estás con economista que te justifique el tema yo no pues que quieres si estás eternamente endeudado porque tienes unas necesidades del tipo que tú te quieras crear y te viene un golpecito y te pone en tu sitio pues que tienes pues lo que tienes y es que lo has decidido tú y así todos y todo el tiempo la ilusión transformada en ilusionismo a través del sacrificio las expectativas de futuro que siempre pensamos que somos mejores y no salimos de un bucle sacrificio el consumo loco y desmesurado el miedo y la seguridad la sugestión la vida la persona y la felicidad bueno queridos esta es el la charla de hoy que es una revisión genérica de por qué es importante estar atentos no solo concentrados como me conto otras veces atentos atentos ser prácticos tomar decisiones que a veces pueden ser radicales yo lo hablo por mí yo no estoy diciendo que vosotros hagáis nada hacer lo que os dé la gana pero hacerlo bien solamente tenemos que ser coherentes con nuestros actos con nuestros actos nada más y verlos y medirlos y si no lo tienes claro no lo hagas y ser cada día más auténticos y pensar que seguramente combinados en un lugar hablando con gente con ideologías totalmente distintas al final todos queremos lo mismo que es bienestar salud y pasarla bien y pasarla bien porque la astuticia puede llevarnos a extremos totales tanto la material como la pseudo espiritual está llena y no hay soluciones de pastilla y me he curado y se acabó y ya lo tengo todo hecho y ya digo hostia tío llevo dos años meditando espectacular hago visualizaciones respiro bailo canto me leo 40 libros al año lo que te dé la gana ya ha llegado no ha llegado a ningún sitio porque es constante tu presencia es constante y es cuando empezamos a meter futuro y pasado cuando sería parda y cuando no somos responsables de nuestros actos y todos los ratos corrigiéndonos que es lo que tenemos que hacer levantarnos caer levantarnos caer levantarnos caer así que nada os envío un fuerte abrazo desde Motivational Motivational Series of Big Crown voy para adelante a un ritmo bueno y dentro de poco tendréis más noticias como todos los días os envío un abrazo os quiero mucho y pasadlo bien hasta luego un abrazo un abrazo y un abrazo